Compañero, venga, vamos a papá. Señora, buen día nuevamente en movilizaciones para ser atendidas. Sí, nuevamente nos encontramos en movilizaciones aquí en Los Olientes, ya que hasta el momento no tenemos una respuesta. Ahora ya también tenemos que esperar las ganas del CEDES, y hasta este momento no tenemos respuesta. Por eso es que en este momento nos encontramos haciendo nuestra movilización. Y ojalá se sensibilice su corazón y nos dé una solución, eso es lo que queremos, ya estamos casi cinco meses andando en este problema. ¿La alcaldía ya le ha dado solución? Bueno, la alcaldía nos dijo que sí se puede hacer la identificación, pero ahora todo depende del CEDES, para que haya, digamos, el CEDES de bioseguridad, todo eso. De esta manera, Los Olientes están realizando nuevamente movilizaciones acá. Señora, buen día nuevamente en movilizaciones. Así es, estamos ahora nuevamente en movilizaciones, ya que todavía no nos ha dado, nuestro petitorio no se ha cumplido hasta ahora, entonces vamos a seguir hasta el último momento. Es lo que queremos nosotros por el momento. Ustedes ya tienen conocimiento, ya estamos pequeños, nos están dilatando, nos sabemos hasta cuándo. Señor, buen día, falta la venia del CEDES ahora. Sí, señor, estamos esperando ya dos meses y medio, se nos hacen la burla. Lo único que queremos es la identificación de nuestros seres queridos y el traslado a otros nichos. Es lo que queremos. Bueno, todos los Olientes, ¿sabes ahora, no? De esta manera, Los Olientes están ya procediendo a bloquear esta calle que es muy transitada en la capital, Potosí. Señora, ¿bloqueando? Sí, señor, sí. ¿Por qué? Bloqueando porque no nos dan importancia. Mira que dice que el médico que tiene que dar la solución o tiene que comentar qué es lo que le va a pasar, se fue, dice, a esperar a don Evo. Él tiene que enmendar el error cometido. Por favor, mire, que estamos más de dos meses y no podemos ya soportar, no podemos dormir ni alimentarnos bien porque no sabemos dónde están nuestros seres queridos. Por favor, yo no sé, la prensa también, yo creo que un poquito tiene que movilizarse, y no les parece, no les parece dar a conocer a otros medios. Pero no lo vemos eso. ¿Va a disculpar ustedes? No, no vemos eso. Por favor. Hay un compañero también que está entre... que es de la prensa. ¿De la prensa? ¿Y qué hace? ¿Qué hace de la prensa? Señor Bradir, claro. Y él no murió con COVID, pero igualmente estamos declamando justamente eso. Porque hay muchas personas que también no han fallecido con COVID, pero todos estamos así. Y ha habido una discriminación. Porque aquí hay gente que han fallecido de aquí del CEDES han sido enterrados en nichos. Y eso no puede ser que nos discriminen de esa forma. Gracias. Muchas gracias.